Gossi estoy grabando Voltea Voltea mono Joder que guapo Pa peru Pa peru Aquí en Barcelona Ay Joder que No pero bueno Si Si Ma que haces Hola Me he mojado todo Si Bueno esta bien Este muñeco pues le tome foto le puse gorro bien bonito quedo Pues yo solo veo una bola ahí Ahora que lo vean Este no lo de arriba es tu cabecita del bar Jajajaj Jajaj No es papi Que esta en la de mi niña No es sacarlo Ah bueno Bueno y te lo desgusto por sacarlo Vamos a la cama Lo tome Jajajaj Jajajaj Ahí esta Ya cargame La levanta una pierna con la mano ¡Ah! 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 ¡Le volví a mí! ¡Ya me cogiste, Wendy! ¡Y también aquí! ¡Ya! ¡Muchos,uchos! ¡Bueno, va! ¡Ay! 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 ¡Qué herencoje de ruedas! ¡Vamos! ¡Vamos! Un amor ¿Uy? No me tires porque estoy con la cámara ¿Fue lo que me tiras? ¿Estás grabando el pedido? No, no eres la cámara y te me tires si esa bola va a saber ¡No! ¿Eso es el barrio de la cámara que te sabe? ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tanto así! ¡Ay! ¡Tanto así! ¡Ay! ¡Tanto así! ¡Bueno! ¡Tanto rebaloso! ¡Te pongo de malagos, tío! ¡¿Jajaja! ¡Ahora que hace! Joder, Wendy Joder, hay rocas, joder, André Joder, hay rocas, tío Te golpeé, bueno Joder, que hay rocas, André Wendy, me golpeé igual que tú Me ha dolido, y es que me ha golpeado Se ha golpeado, dice Bueno, gocho Voy a grabar a tu muñeco ¿Se pones a ti? ¿Se pones a ti, Wendy? Vas a verlo con gorro ahorita ¿Cómo se ve? Uy, bonito se veía Que bueno Esto resbala Se le baja hielo, claro que se le baja No, vamos a dar un buen golpe Oye, oye, oye ¿Ya? ¿Sabes cómo duele la piedra? Que ya está abajo Sí, sí, sí Espérate, que me dolió el pompi La piedra Ya, sí que duele Ay, mira, André Vas a ver cómo se le ve Bien bonito quedó, papi Espérate, eh Este iba acá Ay Se veía bien bonito Se veía bonito Un poco sarcástico ese muñeco Porque mire las cejas Un caja de relleno hacia abajo Sí, joder ¿Puedes fotos? Juan Carlos ¡Amor! No voy a caer Ahí está Ahí está, ¿qué tal se ve? Toma otra foto antes Póngase con mi muñeco No me voy a tomar foto con esa cosa Ponga la cámara ¿Qué pasó? Está todo blanco Juan Carlos Por dónde se te metió la... No sé por dónde ¿Qué tal se le ve a André? Bien Bueno, curioso Al menos Espérate O le pongo el chullo peruano No, no, no Jala ahí, además ya tu cosa esa Vamos allá Papi Ya vamos Sí, vamos allá, joder Ah, sin mal